Hay varios hitos dentro de toda esta historia, iba a decir larga, son pocos años, pero es que es muy intensa. Nos gustaría recordar la etapa Sony. ¿Cómo la ves desde ahora, no? ¿Cómo lo ves en ese momento? Ni bien ni mal, la verdad. Era como, Sony ahí estaba, pero tú sabes, es como para un plan de marketing, te facilitan muchas malas cosas, los vídeos más fáciles, era como más tranquilo, yo no tenía que hacer nada. Era como que esto te lo hacían, y al final pues tú venga esto, esto, lo otro, era más un, pues eso, un títeres, por así decirlo, porque tú al final, si nosotros decidíamos y tal, pero tú te lo montaban, te hacían en todo el marketing, era más fácil, pero al final para qué, ¿sabes lo que te digo? Nosotros menos más, nosotros firmamos realmente solo un álbum, el primer álbum, nos querían fichar y tal, que guap, pero que va, yo me acuerdo que el contrato, todas las cláusulas del contrato, lo devolvimos como, no sé si fueran diez veces, en plan, no, no, otra vez, otra vez, los teníamos locos, ya diciendo, esto es tan chalado. Eso para que a mi niño en un futuro no le falten chucharías, me guía, si quieren, yo saca la alegría, pero tienen que firmar, como la discografía, pregunta, ¿quién tiene la guía? Cala, a la mantilla, ya me ganan, soy jiminicina, de, 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 de.